Vengo desde el programa Criscos, tenía yo la opción para elegir entre cinco países y en mi país conocemos muy bien la educación argentina, o sea, la vemos como las mejores para, como una oportunidad, así que dije Argentina sí o sí. Y entonces tenía que elegir entre Salta, Río Cuarto y al comienzo vi Salta, muy cerca a Bolivia, así que más lejos. Y al final terminé eligiendo Córdoba, Río Cuarto. ¿Qué carrera estudias? Vengo desde Comunicación Social, así que estoy en Humanidades. Y lo que has visto hasta ahora, ¿qué diferencias ves o qué similitudes? Bueno, para empezar, la universidad noté que es inmensa. En mi universidad de hecho es como un edificio, así que vivir la experiencia acá es otro mundo. Aún no comenzaron mis clases, pero por lo que me dicen los demás que tienen tres docentes y ya sé que va a ser otra experiencia. Igual sé que hay más alumnos por aula a lo que estoy acostumbrado, así que sé que va a ser todo un nuevo. Por último, ¿qué pensás que te va a aportar esta experiencia a vos en tu formación en la carrera, pero también a nivel personal? Claro, es cuestión de sacarle el provecho máximo de todo lo que pueda hacer aquí, cursos aparte, por ejemplo. Así que igual llevar el... diferentes maneras de hablar, porque cuando yo llegué, a pesar de que hablamos español, es a veces complicado entenderse frases, palabras que son diferentes o que a veces significan otra cosa en mi país. Así que es interesante ver eso y va a ser algo que se va a quedar en mí, que voy a saber sacar el provecho y espero poder tener cursos aparte acá, talleres y llevar esto tal vez para mi currículum. Teníamos que elegir entre la Universidad de Córdoba, de La Plata y de Río Cuarto, pero he elegido la Universidad de Río Cuarto porque pienso que es la de las que puedo elegir, que es la más cerca de la vida argentina, porque Río Cuarto es más pequeño que las ciudades de Córdoba o de Buenos Aires y de La Plata. Entonces vengo acá para descubrir que es Argentina y Río Cuarto es un lugar perfecto para hacer eso y también las personas que se fueron antes de yo tenían una muy buena experiencia de Río Cuarto. ¿Y qué estudias vos, Nicolás? Estoy estudiando en la Facultad de Ingeniería, pero estoy estudiando en distintas materias. Por ejemplo, tengo cursos de electricidad, cursos de mecánica y también estoy aprendiendo el español, un poco, puede verse. Y por fin estoy estudiando también en la Facultad de Energía en Energías Renovables, que es nueva, pienso, desde los otros años. ¿Y cómo es el vínculo con los docentes, con tus compañeros? Somos 17 intercambios, entonces hay personas muy distintas y es muy interesante intercambiar entre nosotros. Vivimos juntos con los mexicanos, peruanos, también argentinos, porque tenemos en nuestros pisos personas que vienen de Argentina, de otras partes de Argentina para estudiar y también los compañeros de clase son muy amables. El primer día estaban intercambio mucho con nosotros y nos ponemos en el grupo WhatsApp de la clase para tener las informaciones, entonces es muy interesante intercambiar. También los coordinadores hacen un trabajo que es increíble para incluirnos dentro de la vida de Río Cuarto y de la Universidad. ¡Gracias!